Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karo para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy, como pudieron ver en el título del video, en el pequeñito del video, les traigo un video que ustedes me han pedido mucho y es que les haga el estudio tour Este no es mi primer video haciéndoles un estudio tour Les he hecho ya varios anteriormente, pero ustedes quisieron ver uno actualizado y dije ¿Saben qué? ¿Por qué no? Vamos a hacerlo aprovechando que estuve organizando, limpiando mi estudio que por cierto, si ustedes no me siguen en Instagram, síganme por allá porque por allá ustedes ven un poquito más de lo que les cuento, de las cosas que me pasa a diario y es que yo había hecho un video de organización, de limpieza de mi estudio porque honestamente, siéndoles sincera, cuando somos youtubers y nos llegan tantas cosas y cuando grabamos, hacemos un desastre, un desastre y no soy la única eso es lo que normalmente pasa, entonces yo tenía esto hecho un chiquero, un caos total entonces yo dije, quiero hacer un video de organización, limpiándolo aquí con ustedes y la inteligente de Karol, o sea yo, fui y eliminé todos los clips o sea, los eliminé por completo entonces fue por eso que no tuvieron video el martes y tampoco tuvieron video el viernes porque el viernes fue año nuevo chino, entonces por eso no les estuve subiendo video y muchos de ustedes al escuchar que eliminé esos clips me dijeron Karol, ¿por qué no haces un video tour de tu estudio y nos muestras cómo lo tienes ahorita? y dije, ¿saben qué? es una muy buena idea no lo he hecho anteriormente porque yo siento que mi estudio pues no es de esos estudios que ustedes ven en YouTube que oh my god, que son una belleza, que son súper glam, súper bellos porque prácticamente mi estudio no es un estudio para tenerlo espectacularmente bello mi estudio es un estudio donde de verdad cada esquina, cada pared que yo tengo aquí yo lo utilizo para grabar, para extraerles contenido entonces quiero compartirlo con ustedes, quiero mostrarles cómo es todo detrás de cámaras cómo es este estudio, así que el día de hoy se lo voy a estar mostrando como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal botoncito que está allá abajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo video los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde pero ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar bueno chicos, les voy a mostrar cómo se ve ahorita mi estudio yo les hice un video ya hace bastante, bastante, bastante tiempo ya no me recuerdo, creo que hace, desde que nos mudamos para acá hace como unos 2 años, qué sé yo y el estudio está prácticamente igual solamente que tiene muchas, muchas más cosas está menos organizado, menos limpio de cómo estaba anteriormente bueno, vamos a empezar de este lado chicos antes, si ustedes me siguen de tiempo, saben que yo tenía un espejo de Impression Vanities aquí de fondo y lo estuve cambiando por esto de plantitas que estuve haciendo yo que por cierto, estas plantitas las pueden encontrar en Amazon yo se los dejo en mi link de Amazon y estas yo las estuve comprando en Walmart un racimo y lo estuve cortando y pegando en todos lados así como ustedes lo pueden ver por acá no he grabado en este fondo voy a ver cuando vuelvo a grabar por acá y estas lucecitas también las estuve comprando en Amazon también se los dejo en mi link de Amazon por acá está este letrerito que dice el mundo es tuyo me encanta, me fascina lo que dice y también lo compré en Amazon así que también se los dejo en el link por ahí y bueno, ese es un fondo yo utilizo mis cuatro paredes para hacer diferentes fondos para ustedes, para traerles contenido más divertido entonces este es un fondo y como pueden ver no es la pared completa, es bien chiquitito pero me sale perfecto para hacer mis videos y la verdad me encantó esta mesita que yo tengo por acá esta es una tabla que yo le puse encima a estos Alex Yours que estuve comprando en Ikea todos estos gabinetes son de Ikea y esta tabla lo tengo desde mis inicios desde hace cinco años y como pueden ver tiene demasiados defectos por todos lados porque como les digo llevo muchísimo tiempo con él pero muchos de ustedes me dieron una idea de forrarlo y creo que eso es lo que quiero hacer con esta tablita y de este lado tengo algunas cositas que estuve colocando por acá porque si no me siguen en Instagram, síganme por allá les estuve comentando que estuve reorganizando, limpiando mi estudio y sacando cosas pero el video no se los pude subir porque yo de inteligente borré todos pero absolutamente todos los clips entonces no les pude subir ese video pero aquí hay cositas que yo tenía antes en un mueble que tenía de este lado pero lo estuve quitando porque me ocupaba mucho espacio así que obviamente no lo quería por acá entonces todo lo que tenía ese mueble lo estuve colocando por acá entonces estos son como que cositas no como tal wow la super decoración ni nada por el estilo es más que todo pues poner cosas y que no se vea mal del todo así que bueno tengo por acá estas cositas aquí unos arcillitos tengo por acá estos labiales que yo no utilizo solamente los tengo de adorno porque tiene dorado y me gusta solamente que me hace falta uno y pues así está y lo puse encima de esto que esto que está por acá me lo envió Revlon cuando hice la colaboración con Wonder Woman oh tengo un collarcito por acá lo que tengo son que si cositas para el cabello y algunas cositas que ustedes me han enviado a mi P.O. Box así que eso es lo que está por acá esto es de una colección que sacó Funko y como es doradito me gustó y lo dejé y pues puse algo para adornarlo aquí tengo esto que guardo algunas cositas tengo por acá esta champagne que como les digo estaba de adorno cuando tenía otro fondo una fotito con Peter este es mi pequeñito 8 aquí tengo estas cositas que pues guardo más cositas como joyería tengo por acá esta plantita que yo misma lo hice todo lo compré en la tienda del dólar y lo hice pero lo puse aquí por los momentos pero lo voy a poner en otro lado y tengo esta cajita que me lo envió una de ustedes a mi P.O. Box y ahí es donde guardo todas las cartitas que ustedes me envían así que eso es lo que tengo de este lado y pues tengo mis Alex Yours que no se los voy a mostrar porque se morirían si se los muestro porque todavía no lo he organizado y ya cuando lo organice le hago mi colección de maquillaje de este lado pues tengo cositas metidas por aquí abajo porque mi estudio es demasiado, demasiado pequeño y cada hueco que yo encuentre agarro y meto cosas que pueda porque a medida que pasan los tiempos pues más marcas me mandan más cositas y ya no sé dónde meter tantas cosas y lo tengo ahí esta cajita que ustedes ven aquí es maquillaje que tengo que he guardado para sortear y todo eso pero todavía tengo que revisar y ver todo eso y por acá tengo otras cositas que estos son como unas bandejitas donde yo voy colocando cosas para videos que voy a hacer por acá tengo unas brochitas que tengo que revisar y eso pero por acá no voy a mostrarles mucho porque tengo un desastre y bueno la papelera ahí así que de este lado se ve algo así y por acá tengo otro Alex George que pueden ver aquí ustedes o tengo que echarle agua a mi plantita por acá tengo esta muñequita de Mulan que me la estuvo enviando una de ustedes que la verdad me encantó y pues lo tengo pensado dejar ahí como de colección y tengo este peluchito que compré hace tiempo para adornar tengo aquí la salsa tapatío que compré la colección pero me gusta y lo tengo ahí, no sé dónde ponerlo en la partecita de atrás tengo la torre Eiffel y tengo también esto que es un paquetito PR que me mandó Huda Beauty ya hace tiempo pero lo tengo porque me encanta que es tengo que por cierto limpiarlo me encanta porque es de esas cositas que es de como que de acción ¿saben? cuando hacen películas pero lo que más me gusta es que tiene la fecha de mi cumpleaños por eso lo tengo ahí y bueno también me gusta por lo que les digo que es esa cosita y bueno se identifica mucho con lo que yo hago en la partecita de atrás tengo esto que es para colocar mail y todo y tengo ahí unas cosas que tengo que revisar y tengo un bambú por ahí y nuevamente pues maquillaje en todas estas gavetitas que pues tengo que organizar también de este lado lo tapa esto pero ese lo tengo ahí súper lindo de adorno porque en realidad yo no lo utilizo ni nada solamente pues lo tengo de adorno así que de este lado se ve así que como les digo pues es uno de mis fondos que yo utilizo también para grabar vamos ahora de este lado que pues se ve un poco desordenado honestamente y la verdad es por todas las luces, el cablerío, las pantallas todo lo que tengo por acá pues se hace como un desastre y se ve como si estuviese desordenado pero en realidad no, es mi equipo de trabajo yo utilizo esto por acá como que ayuda a la luz a que dé más reflejo y todo eso entonces por eso tengo dos de cada lado por acá está esta mesita que es la que yo utilizo para grabar o sea yo me siento en esta sillita que esta silla lo compré en Amazon también se los dejo en el link yo utilizo esto para poner mis cosas y todo eso y por eso está todo manchado siempre que trabajes con maquillaje olvídalo siempre se va a manchar porque es imposible que no se manche ni por más cuidadosa que seas eso es imposible así que esto no estaba así pero está ya pues manchado esto que tiene que si pega y eso yo creo que es cuestión de limpiarlo bastante bien y a lo mejor y se le quitan algunas manchitas pero sí, tengo esta mesita aquí está una gavetita que debería ir y revisar todo esto también y hacer una depuración pero aquí tengo lo que más utilizo lo más importante que siempre utilizo en cada uno de los videos tengo por acá mis wipes que siempre necesito wipes para limpiarme las manos tenemos por acá esto que es para limpiar las brochitas tengo esto que es donde yo meto las brochitas y las que más utilizo siempre están aquí un espejito por supuesto para cuando grabo y este trapito que tengo por acá es para limpiar las brochitas está limpio solo que obviamente al utilizar maquillaje pues se queda manchado y también al ser una tonalidad clara pues se ve manchado así que así se ve esta mesita donde yo grabo nuevamente les digo esta es mi sillita tengo una luz de fondo y tengo una luz en la partecita también de arriba disculpen si se ve oscuro es el contraluz y como pueden ver de fondo yo tengo estos papeles que ustedes ven ahí que la verdad me encanta me gusta muchísimo yo los puedo cambiar cada vez que yo quiera por lo general no lo cambio porque es como bastante difícil de hacerlo pero si gusto puedo cambiar cualquiera de esos papeles tengo también unos fucsia y unos rosaditos que pronto voy a estar cambiando también para grabar con diferentes fondos yo también lo compré en amazon y los rollitos lo compré en bh photos ahí lo estuve comprando así que este es mi otro fondo que tengo aquí en mi estudio y por este lado tengo un carrito que como pueden ver está hecho un desastre y este carrito yo también pongo cosas que más utilizo pero a medida que grabo me llegan cosas y trabajo le echo cualquier cosa que encuentre se lo echo por acá así que si ustedes quieren ver un video de depuración de este carrito comentenme allá abajito y yo encantadísima porque de verdad se necesita hacer una depuración y bueno como pueden ver también depuración de brocha porque aquí tengo un montón de brocha también y estas son brochas que casi no utilizo porque las que utilizo pues lo tengo en la mesita que les mostré me voy a poner de este lado porque cuando pongo la cámara en contraluz se ve oscuro entonces no les puedo mostrar muy bien como pueden ver tengo por acá dos lucecitas de estas tengo un arito de luz todo esto también lo estoy comprando en amazon todo, todo, todo lo que yo tengo lo compro en amazon mi cámara, muchos me preguntan siempre cuál es la que yo utilizo y la cámara que yo utilizo es la canon 80D con un lente de sigma también utilizo un micrófono que es el Rode que lo tengo ahorita en el piso y se los voy a mostrar y nuevamente también lo pueden encontrar en mi link de amazon en donde dice cámaras, luces, acción pueden encontrar todas estas cosas que yo se los dejo en ese link por acá tengo esta pantalla que por acá es donde yo me veo y todo eso para ver si estoy en cuadre y todo eso y nuevamente por acá tengo esto por acá también para el reflejo de la luz y tengo otra luz que va encima de mí que es esa que ustedes ven por allá así que este es otro fondo que yo tengo aquí en mi estudio y de este lado allá Peter me puso esas repisas y tengo algunas decoraciones por ahí también de este lado tengo lo que son mis cuadros el de allá está tapado porque principalmente esta neverita no iba aquí y esto iba más organizado pero a medida que me han llegado tantas cosas chicos pues trato de acomodar y de poner las cosas pero mi estudio honestamente es muy chiquitito pero yo trato entonces allá tengo mi diploma que es de cuando hice un curso de makeup artist por acá está este que es de Valencia College por acá tengo esta neverita que es para sanitizar las brochas, cualquier cosa y bueno en esta temporada pues es algo que necesitamos hacer y esto me lo estuvieron enviando abajito les dejo el link y un cupón de descuento tengo mi cámara que llevo años con ella que es la Insta Mini 8 si ustedes me siguen de tiempo y han visto todos estos videos de el tour de mi estudio pues ustedes lo han visto millones de veces por acá tengo estas brochitas que yo no utilizo solamente las tengo de adorno porque son brochas que son espectaculares y pues no me gustaría dañarlo ni nada por el estilo por acá tengo algunas cositas que me han mandado marcas por lo menos esta me gusta bastante y es de Becky G en colaboración con Colourpop tengo este paquetito PR que me mandó Tacha que también me gusta muchísimo y lo tengo ahí tengo por acá una biblia, un rosario, una velita y tengo a la Divina Pastora que es de Barquisimeto, Venezuela tengo esto aquí solamente lo puse ahí porque no tenía donde más colocarlo y esto lo compré en la tienda al dólar y tengo por acá un conejito que me mandó Covergirl ya hace tiempo y bueno un conejito de Clirty Free este lado tengo este paquete PR de Morphe con Jacqueline Hills y por acá tengo algunas bolsitas por acá tengo de adorno esto porque me lo mandó Laura Mercier y puse este grande que me mandaron y puse este chiquitito porque se ve demasiado cute por acá atrás tengo algunos adornos y tengo estos acrílicos que tengo cosas y debería pasar y revisar qué quiero y qué no porque lleva mucho mucho tiempo ahí así que tengo que ver qué tengo pero solamente lo tengo ahí porque ese acrílico estaba aquí adornado bien bonito hasta que la nevera ocupó el espacio entonces por eso es que estaba metido ahí de este lado tengo este carrito que tengo pensado ya sacarlo voy a agarrar un día para revisarlo y sacar las cositas de por acá ahí lo que puse fue colocar algunas cositas esto es un cuadro que estuve pintando con Pop Beauty y tiene una frase que me encanta muchísimo que dice la dedicación es la clave del éxito lo tengo aquí porque lo quiero poner más bonito para poder guindarlo tengo por acá este buquet que yo hice ya hace tiempito y bueno lo tengo ahí nada más por tenerlo porque no sé dónde colocarlo tengo por acá este sombrerito que se lo compré a 8 pero él no se lo pone y lo puse aquí y tengo por acá un difusor que también tengo que ver dónde colocarlo otras cajitas por acá y bueno por acá también tengo más Alex Yor que están prácticamente vacíos y tengo que ver y organizarlo nuevamente y poner más cositas para que los otros Alex Yor me quepan cosas así que bueno ahí está este también y por acá tengo estas cajas que esto es algo muy normal son cajitas PR y pronto voy a estar haciendo el unboxing entonces por eso lo ven aquí donde sea que yo encuentro un espacio tiro mis cajas PR porque dónde más lo voy a poner ¿no? entonces así está pues de este lado esa esquinita del estudio y bueno por acá no hay mucho que mostrar solamente está mi mueblecito y ya de este lado tengo esta plantita que pronto la tengo que sacar porque necesita luz necesita sol necesita agua pero yo lo tenía aquí porque si se acuerdan yo estaba grabando con este fondo por eso ven ese cuadrito ahí que por cierto lo voy a dejar porque también es otro fondo puse por ahí mi placa de YouTube cuando llegué a los 100 mil así que cada esquina cada lugar de mi estudio para mí es un fondo para mí es para hacer videos me encanta siempre poder jugar con diferentes fondos la verdad lo disfruto muchísimo así que pues de este lado no hay mucho que digamos tengo por acá esta sillita que es de mi cocina pero lo tengo ahí porque si pongo la planta ahí pues no va a ser lo suficientemente alto y en los videos no se iba a ver aquí pues tengo esto por ahora porque es una mesita que yo utilizo por lo menos cuando me siento aquí en el sofá para grabar utilizo esa mesa para poner mis cosas y todo eso de este lado pues está mi closet no se lo voy a mostrar porque les voy a hacer la segunda parte del depuración de closet porque necesito sacar ropa y de este otro lado tengo otro fondo que como pueden ver son puras fotitos súper súper lindas que por cierto me gustaría como que llenar toda la pared completa para que se vea súper cool entonces tengo también otro fondo ustedes también lo han visto este espejito lo tengo ahí antes no iba ahí iba aquí en esta esquina pero lo tuve que mover y pues lo tengo ahí de este lado tengo más cajitas PR que por cierto tengo que revisar e ir por ellas tengo por acá esto que es para poner otra plantita pero no sé todavía así que por eso la tengo ahí y por acá tengo mis micrófonos que este es lo que les digo que les iba a mostrar el micrófono que yo utilizo es el Rode Wireless Gold y bueno yo los cargo ahí porque tengo el cablecito ahí pero sí de este lado se ve algo así y ya prácticamente pues todo esto es mi estudio que nuevamente les digo no es el estudio más bello no lo tengo súper hiper wow como otras personas que tienen un estudio espectacular súper glam súper bonito y todo eso pero lamentablemente yo no puedo porque yo agarro cada esquina cada lugar de mi estudio para trabajar así que bueno así el room tour de mi estudio y bueno chicos ¿qué les pareció este estudio tour? como les dije al principio del video no es un estudio que wow súper hiper bello glam que las decoraciones no todo y cada una de las cosas que están por acá es de trabajo porque precisamente es un estudio para trabajar para traerles contenido y bueno comentenme ustedes allá abajito cuál es su fondo favorito porque como ustedes pudieron ver yo uso cada esquina que está en este estudio para grabarles así que me gustaría saber cuál es su favorito comentenme allá abajito pero bueno hasta aquí el video del día de hoy si les gustó no olviden regalarme esos deditos arriba no olviden comentarme allá abajito si no quieren poner la gran cosa con un emoji soy más que feliz comentenme 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 y por supuesto les recuerdo que subimos videos los martes los viernes y los domingos a las 3 de la tarde no olviden seguirme en mi página de facebook en mi canal de vlogs en mi canal de cocina y en mis otras redes sociales como instagram y tiktok para mantenernos en contacto y nos vemos nos vemos en el próximo video chao chao Gracias por ver el video.